Tengo cuatro temas para compartir con ustedes en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Hablaremos de Carlos Rubio. Vamos a hablar del ministerio o más bien del nuevo ministro de la juventud y de la advertencia que le han hecho. También vamos a hablar de unas armas que encontraron por ahí en aduanas. Aquí nunca falta una, pero también tenemos otro tema que tiene que ver con el hecho de que, por lo visto, en la FUPU, sí, en la fuerza del pueblo, tienen ahora el temor de que un senador abandone ese partido y se vaya al oficialismo. Carlos Rubio vuelve a ser tendencia en República Dominicana porque una vez más, y de hecho ya opinamos sobre esto, subió las fotos de Flow, la movie, en la cual se visualizaba que una cadena estaba intacta y que no había sido afectada por el siniestro que se dio luego de, o el incendio, la explosión que se dio luego de que el avión en el que viajaba se precipitara en las cercanías del Aeropuerto Internacional de las Américas. Él hablaba de que tenía las fotos, de que los cuerpos, de que las pertenencias, que no se perdieron, de que no se las roben. Y yo dije en un corte anterior que aquello de tratar de supuestamente preservar y proteger sus pertenencias no lograba dos cosas. Número uno, no, digamos, no se sanaba la pérdida, pero no es verdad que recuperar esas pertenencias superaba el impacto desagradable de los familiares de Flow, la movie y de su compañera sentimental al ver esas fotos rodando por las redes sociales como lo hizo Carlos Rubio. Pues ahora tengo la información extraoficial de que existe un interés no en caerle atrás a Carlos Rubio con este tema. Se ha investigado y se ha determinado que, en todo caso, si existe una responsabilidad legal, no es de Rubio, sino más bien de la persona que le está suministrando las imágenes a él y detrás de la misma es que están. Sí, hablé con Carlos y se lo dije, tengo la información de que la persona que te está pasando las imágenes están tratando de ubicarlas, pero también quise compartir esto con ustedes. Y por qué no también hacer esto una encuesta. En verdad valía la pena que Carlos Rubio subiese estas imágenes de las pertenencias, en este caso, la cadena de Flow, la movie, en donde se visualiza que está íntegra para advertir de que sus pertenencias no debían ser robadas, de que las mismas debían ser retornadas a su familia. ¿Acaso no era suficiente con decir la información o, digamos, dar el dato y punto? Porque, total, si tú tienes la foto y ya sabes que eso está ahí, pues, limítate a decirlo. No expongas la imagen. Eso es lo que pienso en particular. Pero vamos a abrir el espectro para que sean ustedes quienes opinen. ¿Hizo bien o hizo mal Carlos Rubio con esto? Y también preguntarles para que respondan, ¿debe haber consecuencia en caso de que entiendan que esto fue un mal proceder? A Carlos Rubio no le cabe nada. A quien le pudiese, digamos, tocar es a la persona que le está pasando las imágenes. Y una línea de investigación pudiese ser determinar si alguien del equipo que fue a la casa de Reynaldo Pared Pérez coincide en nombre y apellido con alguien del equipo de Inasif que fue al lugar del siniestro del avión en las cercanías del Aeropuerto Internacional de las Américas. Porque entonces, si hay un match, pudiese tratarse de la misma persona y pudiese ser ese el individuo que le esté pasando las imágenes a Carlos Rubio. Esa hermosa joven que ven en sus pantallas es la doctora Mariela Guzmán, experta en medicina estética y en nutriología, que son las dos vertientes de la salud que se necesitan para que esa belleza externa que irradia tu cuerpo no sea, digamos, un asunto de moda, sino un reflejo de que dentro de tu organismo todo está bien. Puedes contactarla ahora mismo al teléfono que ves en pantalla si tienes este próximo año la meta de verte bien, no por un asunto de moda, sino porque tu cuerpo está en salud. Ser solar es la solución definitiva para que tengas acceso a energía solar, una inversión que te garantiza esto de por vida con garantía de 25 años. Llama al número que ves en pantalla y descubre cómo puedes sacarle todo el provecho posible al sol para tu casa, residencial a nivel doméstico y en tu empresa. Puedes entrar también a sersolar.com y descubrir más sobre el fascinante mundo de la energía solar. Una nota periodística de la cual no nos dimos cuenta atrapados entre los updates de la operación antipulpo, entre el tema del lamentable accidente del avión del idosa o temas, por ejemplo, como la recusación de Kenya Romero, etc. es que la Dirección General de Aduanas descubrió un cargamento de armas en el puerto de Jaina que llegó desde Estados Unidos. Estamos hablando de más de 35, 35 armas de fuego y en particular pienso que si ya la Dirección General de Aduanas dio el paso certero, pero una cosa que no se nos puede quedar y cuando vi la nota me interesé en traerla acá a Impolíticamente Correcto porque si tenemos que aplaudir que Aduanas se haya manejado con eficiencia para detectar este tráfico de armas mal logrado, pienso que ahora tenemos que ir un paso más allá e identificar a quién iban dirigidas esas armas de contrabando. Pienso que esto no se puede quedar en la nota periodística, en la crónica, en donde se relata que por una labor eficiente de aduanas se logró detectar este contrabando. No, no, no. Tenemos que descubrir quién iba a ser el beneficiario de eso. Eso no se puede quedar así. Iba a ser un empresario, iba a ser un político, iba a ser un militar, iba a ser un elemento de bajo mundo. ¿Quién era el que estaba esperando esas 35 armas de fuego en República Dominicana? Quisiéramos, repito, que eso no se quede así. Vamos a esperar unos cuantos días a ver, caramba, si alguien se anima a decirnos para quién eran esas armas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y también con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Rafael Jesús Félix García es el nuevo ministro de la juventud. Es el tercer funcionario en ese ministerio nombrado en poco más de un año. Ya todos sabemos que sus predecesoras tuvieron más bien que abandonar el cargo en medio de hechos para nada agradables y que honestamente hicieron que el presidente se encrispara bastante. Pero miren, aquí tengo algo que decir en torno a la designación de este joven que tiene 25 años. Según he leído en la prensa, es sociólogo. He visto imágenes de él como activista social en todas esas manifestaciones que se hicieron justo antes de las elecciones del año 2020. Se puede ver a simple vista que es uno de esos tantos políticos jóvenes dominicanos que han sido tomados en cuenta por el presidente Luis Abinader. Sé que muchos hablarán de que esto es una especie de pago político a toda esa gente, pero ese no es el tema ahora. El tema en esta vuelta con la designación de Rafael Jesús es el hecho de que el Ministerio de la Juventud tiene un ultimátum y no es solo del presidente, sino del sector empresarial y la sociedad civil. Y de hecho sé, sé que al presidente le han hecho la petición de que elimine ese ministerio. Y lo último que se ha llegado a decir es que si se da otro escándalo bajo la gestión de Rafael Jesús, pues no hay más nada que buscar. Van a cerrar el Ministerio de la Juventud. Oigan bien lo que estoy diciendo, si se da otro escándalo más del Ministerio de la Juventud en esta gestión, lo van a eliminar. El empresariado, que en verdad no debería estar opinando en este tema, pero amén, hay que reconocer que es un sector de poder junto a la Iglesia Católica y lo que ahora se llama Sociedad Civil, todos, todos a una están de acuerdo en que el Ministerio de la Juventud debe ser eliminado si estalla otro escándalo. No sé si Rafael Jesús, el nuevo ministro, lo sabe, pero en los círculos de poder de República Dominicana se tiene, digamos, ese deseo, esa determinación. El Ministerio de la Juventud no maneja una gran cantidad de dinero. Lo último que supe es que estaba manejando unos 400 millones de pesos al año. No es un gran presupuesto. Dudo mucho que después de lo que ha ocurrido, el presidente Luis Abinader tenga ánimos de aumentarle el presupuesto al mismo. Vamos a ver, lo que sí les puedo decir es que si se da otro escándalo, esto será aprovechado, será la excusa perfecta, oigan bien, la excusa perfecta para salir del Ministerio de la Juventud y convertirlo, convertirlo en una especie de dirección general que esté a cargo del Ministerio de Deportes, del Ministerio de Educación, etc. Pero perderá su categoría de ministerio y le van a disminuir drásticamente su ya pírrico presupuesto que no creo que pase de los 500 millones de pesos al año. En la fuerza del pueblo tienen el temor de que ahora un senador abandone sus filas y pase al partido revolucionario moderno. Pero recientemente Charlie Mariotti dijo que este tema de estar buscando alcaldes, senadores, diputados y llevárselos al partido oficialista es una práctica que socava la democracia. Eso es cierto. Ahí, en ese sentido, Charlie Mariotti, a quien hemos criticado en otras ocasiones, al menos en ese statement, tiene toda la razón. Pero también habla de que el presidente Danilo Medina no solía hacer ese tipo de cosas. Bueno, ahí también él tiene razón en un 80%. Danilo Medina no hizo de esa práctica algo sistemático, como de momento vemos que el PRM, o más bien Luis Abinader, pretende hacerlo. Pero sí, en casos puntuales, Danilo Medina hizo que gente de otros partidos desertaran y se fueran al partido de la liberación dominicana. Ahora bien, en medio del avispero que ha suscitado esta práctica del PRM, pienso que es oportuno revelar qué es lo que busca el oficialismo con esta práctica, tratando de hacer que, digamos, diputados, senadores, alcaldes, emigren del PLD y de la FUPU al oficialismo. Aquí se está dando una estrategia invertida, me explico. Por la misma razón que el PRM, siendo opositor, no podía competir con el PLD, porque este último tenía detrás los recursos del Estado, lo cual obligó al PRM a tener que aceptar elementos del bajo mundo que sí tenían dinero para financiar sus campañas. Aquí lo que se pretende dar es que como el PLD es ahora quien está en la oposición, es el partido que por más recursos económicos que tenga fruto de un paso dilatado de 20 años por el poder, a pesar de eso, ese partido como opositor nunca podrá competir con el PRM, siendo este el partido que está en el poder y que por lo tanto tiene o cuenta más bien con los recursos del Estado. Pero pasa que cuando usted examina de dónde puede sacar el PLD recursos del Estado aún siendo opositor, la conclusión obvia es que esos recursos, tanto la fuerza del pueblo como el PLD, los pueden extraer de sus alcaldes. No tanto los senadores o diputados que son importantes para otra cosa, que es básicamente la aprobación de préstamos en el Congreso. Pero en cuanto a los alcaldes, lo que importa es que las alcaldías manejan recursos que usted puede estar seguro que lo que el PRM está viendo es que el PLD estando en la oposición va a echar manos de esos recursos para fines políticos y para desactivarle esa estrategia al PLD, lo pertinente es arrebatarle la mayor cantidad posible de alcaldes, regidores, etcétera, etcétera. Lo mismo aplica para la FUPU. Y ahí volvemos a hablar entonces del bendito senador que ya los mismos representantes de la FUPU al más alto nivel en la comisión política están pronosticando que se irá al oficialismo. Eso no lo digo yo, eso lo están diciendo ellos mismos. Pero he querido aprovechar esa situación para revelar cuál es el interés del PRM en quitarle alcaldes al PLD. Lo que se quiere es arrebatarle una de las pocas oportunidades que le queda a ese partido de seguir contando con recursos para fines políticos a pesar de estar en la oposición, lo cual harían a través de sus representantes al máximo nivel en las alcaldías del país.